Hey que tal banda, les habla Shireya Morkiki, estoy por acá para invitarlos a seguir mis redes que se las dejo por acá debajo Quienes están interesados en adquirir mi disco demo, titulado What Me Die, me han reunido en mi página Y recuerden, todos somos Leijon, mensaje de máquina Bienvenidos a Mixa Hitbangers, hoy tenemos en la reseña el álbum México Immortal de Aztlan Tenemos también lo nuevo de Reactor y en la videopropuesta tenemos lo nuevo nuevo de El Barque, quédense Como habíamos mencionado vamos a presentar lo nuevo de Reactor, no sin antes agradecerle a Shire de Amorphity el habernos mandado su video para presentar su proyecto Amorphity Amorphity es una banda de Monflora Coahuila que tienen un material muy interesante, les va a gustar, traen mucho death metal, mucho trash a la old school Síganos en sus redes sociales y ahora sí vamos con lo nuevo de Reactor, esta banda de Cornavaca Morelos que está presentando su más reciente material llamado Infinito Del cual se desprende el siguiente tema que se llama Atrapado Súbale y disfruten Los delegados de tu ser La vida te has golpeado Y has sido elegido ¡Oh! ¡Oh! La concepción de tu vida La concepción de tu vida Según el lado que te deja confiar Enfrenta tu destino Y desierto Lo que estoy hablando de tus días de Dios Ahora se va Ahora se va tu conmigo Sientes que la vida no se va Sientes que la vida no es igual ¡O! La vida te nena ¡O! La vida te nena ¡O! Sin sentido la vida no hay por qué lugar Y desierto Lo que no se va Sientes que la vida no es igual ¡O! La vida te nena ¡O! La vida te nena ¡O! La vida no es igual La concepción de tu vida Según el lado que te desgobió Enfrentando destinos Y desierto La historia La que tus días te dio Ahora se da tu corazón Sientes que la vida no se va Sientes que la vida no es igual A mí la vida va de quemar Sientes que la vida no importa Sientes que la vida no se va Sientes que la vida no es igual A mí la vida va de quemar Sientes que la vida no es igual 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 ¿Quiénes son? Afortunadamente sí se dio otro adelanto de lo que venía presentando Astlan, fue en enero del 2019 que se estrenó el segundo sencillo titulado Son de Muerte, un tema en el cual ya podemos escuchar la voz del patrón, a diferencia del sencillo anterior que como hemos mencionado era instrumental. Y por fin hasta el día 2 de noviembre del 2019 sale a la luz el álbum México Inmortal, primera producción de Astlan, un material que sale bajo el sello Mero Abinside Records, un sello de Torrón Coahuila. El álbum contiene 8 tracks, aparentemente podría parecer un EP, sin embargo tiene una duración total de 1 hora 17 minutos con 43 segundos este material. ¿A qué se debe? Bueno, son temas con una duración considerable, pero no aburrida, no raya tanto en un progresivo aburrido, de hecho lo que es este material es una mezcla del más puro de metal hecho en México, pero tiene elementos prehispánicos y también así de nuestra música folclórica, puedes escuchar elementos de un bapango, de un mariachi, puedes escuchar caracoles, puedes escuchar ponchas, puedes escuchar distintos elementos en este álbum, del cual de verdad no se aburre uno, al contrario, una vez que finaliza este material, si deseas que podría continuar o deseas que pueda seguir un segundo material cuanto antes, porque de verdad es buenísimo. También los amplios que habíamos mencionado anteriormente, no solo en el tema de la revolución, que aparecen diálogos de la película Emiliano Zapata en 1970, sino también en el tema Madre Tierra, se escuchan diálogos de la película Un Nuevo Mundo, esta película fue grabada en 1978, una película de Gabriel Retes, la cual tuvo un sinfín de censuras debido a su temática religiosa, y para ese entonces pues era muy difícil, si para el rock imagínense cuestionar una parte religiosa, también con el poder que siempre ha tenido la iglesia católica en nuestro país, pues no era sencillo presentar una película con dicha temática, lo cual lo plasman a la perfección en este tema Madre Tierra, Madre Tierra uno de los temas pilares también de esta producción México Inmortal, y vamos a ver el arte de este material, sin antes mencionar que la producción de este disco México Inmortal fue hecha por la misma banda, por los mismos integrantes de Astlan, vamos a presentar, presentada, este bucle, y en cada parte viene una canción, y viene también uno de los integrantes que componen Astlan, podemos ver al patrón, aquí está Atila, aquí es el tema La Revolución, Son de Muerte, Uncan, que fue otro sencillo, aquí viene Odio, está Centauro, el bajista, aquí podemos ver la letra del tema Madre Tierra, una foto del cráneo, el guitarrista, el diablo que es el baterista, y en una foto donde aparecen todos, esta foto me aparece autografiada, agradezco a la banda por haberme lo mandado especialmente, de verdad estoy muy agradecido, de todas formas tú que vas a adquirir este material, compralo directamente con la agrupación, aquí te lo van a mandar, aquí tal cual, y trae un plus que más adelante se les voy a mostrar, tiene el tema Fronteras, este que es el último sencillo, y aparece en la foto El Muerto, aparece de este lado Jaguar, estas son las percusiones, este es el tema Guerra Azteca, un tema prendido, un tema que me recuerda mucho a Ministri, y fíjense, pasar de un death metal, a una parte un tanto industrial, pero sin que se note, y con tantos elementos, de verdad que es brutal, tenemos otra foto que es Nahual y Coati, viene por último el tema México inmortal, de este lado tenemos los agradecimientos, y otra foto de la banda, de hecho es una foto que utilizamos para las sugerencias de nuestro sitio Mexa Headbangers, recuerden todas aquellas bandas que quieren exponer su material, este es el sitio, manden a los materiales, comuníquense con nosotros, pasen a sus redes sociales, si tienen videos, donde tienen sus canciones, en que sitios, sigamos con las imágenes, este es por último con lo que cierra este librito, este bootlet, y como habíamos visto esto en la parte inicial de este libro, aparecen los créditos, los créditos producidos por Astlan, fue grabado en Pirámide Studios por Steve Rodriguez, Mezcla y Masterización por Jesús Bravo, también les muestro el grabado del CD, es la portada de este material, México inmortal, tiene otra portada, donde viene montado el álbum, y la contraportada, que ya la han mostrado, donde vienen los ocho tracks, y viene un, traen ahí otro diseño de Astlan, trae los sellos, sui generis, la publicidad, y la torre, y el sello de lo que es, Merrill Inside Records, que lo podemos ver, Astlan, un álbum muy recomendable, y para quienes aún no conocían Astlan, o habían visto algún video, les vamos a compartir, este es el tema, Zona Muerte, el cual fue el segundo sencillo, disfrútenlo, regresamos, les voy a mostrar otro plus, que viene con este álbum, Astlan, un álbum muy recomendable, que viene, ¡Gracias! 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 Los hijos de la muerte luchando en la autoridad Un pueblo que no muere ante la adversidad Redoblando las campanas hacia una guerra más Contra la opresión insana luchando hasta el final En un país lleno de guardes, la justicia y la paz Son los almas criminal y hallamos almas allá Son los muertes, son el fuego luchando por libertad Son los muertes, son el miedo luchando por justicia Son los muertes, son el fuego luchando por libertad Son los muertes, son el miedo luchando por justicia Revolucionarios somos una idea inmortal Que trascende en el tiempo por nuestro ideal Enfrentando las barreras en una guerra infinita Nuestra tierra en la esperanza peleando por la verdad La muerte es nuestra liana en nuestra tierra ancestral Las miradas son nuestra gente y ahora tierra muy digna Son las muertes, son las fuego, cruzando por libertad Son las muertes, son el miedo, cruzando por justicia Son las muertes, son el fuego, cruzando por libertad Son las muertes, son el miedo, cruzando por justicia YAAAH! ¡Sukuyashimo! 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 Voy a compartir para que le puedan dar una leída y también incluye una pequeña foto donde aparece el patrón vocalista de esta banda y lo acompaña un texto en cual sé los leo brevemente dice el comando Aztlan esta liderado por El Patrón juntos reencarnarán a los espíritus revolucionarios del Mictlán y el Shibalba Azclán es el grito de rebeldiá sonora mexico inmortal su primer disco marcando el destino en un encuentro del inframundo con la realidad podemos ver aquí también les dice que incluye póster firmado por los integrantes cuando les comento piden su material directamente con la banda o al a la disquera la disquera que es mero linsight records búsquenlo así en las redes sociales espero les haya gustado esta reseña del álbum méxico inmortal de asia síganos en sus redes sociales adquieran su mercancía oficial hasta una banda que sin duda tiene un futuro prometedor pronto verlos en los grandes eventos no sólo de nuestro país sino del mundo pronto posiblemente en europa no lo hubo de verdad les deseo lo mejor y les aquí un abrazo a todos los integrantes de aztlan llegamos a nuestra vídeo propuesta la cual corresponde a cargo de del barrio una banda de zapopan jalisco una banda que ya tiene cierto recorrido en la escena nacional esta banda tuvo hace poco cambio de vocalista que fue el chema y valenzuela ingresa pues un vocalista que ya también tiene un cierto recorrido en la escena con la agrupación nunca digas muere sin embargo para esta nueva etapa se presenta como el mexa les dejo el vídeo honor y gloria esto es lo nuevo de del barrio nos vemos pronto por encima un panel público junta 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 Esto para los putos que mi gente va a vencer Somos la raza que no podían ir para detener Hasta la muerte, coma, coma Traga el alma en los pasos que esos putos tragan los dos Hasta un lado que te vamos a agarrar Día con día que vivimos es para pelear Hemos tenido que dejar en manos de atrás Para alegrar el espíritu a pereza de olvidar Es verdad hasta que nuestro cuerpo colapse Es hasta que el último modo nos alcanza Siempre aprende a paso firme hasta ver su caer en el piso Dejamos la debilidad de la vida si lo quiso Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Dejaremos la vida siempre con todos Manten en el paso firme para el atrás Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Juntos nos moriremos, honor y gloria a los que estarán mirando Juntos tenemos miedo a perderlo todo Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Es hasta que el último vamos a alcanzar Sube de frente a paso firme hasta ver tu cara en el piso Dejamos la de vivir y de aterrado la vida si lo quiso Dejaremos la vida siempre con todo Manteniendo el paso sirve para delante Ahora lo somos, quiere que vire de amor Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Honra y gloria a los pies de la vida Solo tenemos miedo a perderlo todo Ahora lo somos, quiere que vire de amor Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Nuestra fe nunca se quebran atrás Toda la puta que este pueblo siempre se levanta Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Juntos nos quedaremos, juntos nos moriremos Este pueblo se levanta A los pueblos y gobiernos del mundo Hermanos Nuestra lucha es por hacer representar Nuestra lucha es por el hambre Nuestra lucha es por el hambre Nuestra lucha es por un desnudo Por trabajar nos matan Por vivir nos matan Hay lugar para nosotros en el mundo del poder Por luchar nos matará Pero así nos haremos un desnudo donde quemamos todos Y todos digamos mi muerte en la palabra Nos quieren quitar la tierra Nos quieren quitar la historia